Miles de películas, decenas de géneros y un programa que selecciona sólo lo mejor. XFM 104.9 y Cinépolis presentan ¿Qué Película Ver? Todos los sábados, 10 de la mañana. Acompaña a Oscar Uriel y a Gaby Mesa en este encanto y misterio del séptimo arte. Y vive el cine de cerca con las reseñas, entrevistas, recomendaciones y soundtracks que tenemos para ti. ¿Qué Película Ver? Sólo en XFM 104.9